Soy embajador de Singularity recientemente, no tengo mucho tiempo, desde el año 2011 solamente dos años de fundada Singularity, ya nosotros habíamos comenzado una relación con ellos y creo que mi sueño personal era poder ir y pasar 10 semanas en el programa que ellos tienen en su programa principal, pero por temas de recursos no podía hacerlo, tanto en tiempo como dinero porque es un poco caro, igual los otros programas también no podía pero cada vez que hacíamos trabajos de viajes a Silicon Valley por diferentes motivos siempre iba y pasaba dos o tres días, entonces ya era como un caserito de Singularity y a través de eso fue que se formalizó una relación de embajador porque una de las maneras como Singularity selecciona a personas para que participen en el programa es a través de competencias locales cada vez que iba a Singularity yo veía gente de Chile, de Brasil, de Argentina bueno, de todo el mundo en realidad y no había muchos peruanos, en realidad no había peruanos y decía, bueno, ¿cómo hacemos para poder tener peruanos? y decía, hay que organizar una competencia local es un trabajo ad honorem, difícil de hacer, complicado y yo dije, bueno, yo voy a lanzarme y voy a tratar de hacer esta competencia vine a Perú, toqué muchas puertas, no fue nada fácil poder levantar los recursos que se requerían para poder hacer la competencia pero finalmente a través de este trabajo y de cariño por lo que está haciendo Singularity y la relación que fui haciendo con los diferentes fundadores y gente relacionada fue que comienzo oficialmente como embajador e incluso para hacer la competencia que hemos hecho este año yo en enero de este año tenía que decidir si lanzaba o no lanzaba la competencia porque no tenía sponsors locales tenía gente de diferentes países que me estaban ofreciendo la posibilidad de financiar la competencia de Perú y que un peruano vaya a Singularity pero ni una sola empresa de institución peruana lo estaba haciendo y yo al final lancé la competencia sabiendo que tenía apoyo de otros países y cuando le cuento esto a diferentes instituciones locales particularmente el Concitec y el Fondesit me dicen no, esto no es posible, lo vamos a hacer nosotros y le agradezco mucho al Estado peruano a través del Concitec y el Fondesit que ellos finalmente pudieron financiar la competencia y el resultado ha sido espectacular hemos identificado muchísimos innovadores peruanos hubo muchos postulantes de diferentes partes del mundo de peruanos que están haciendo investigación en universidades top en Estados Unidos, en Alemania, en diferentes partes del mundo que venían esto como un canal para regresar al Perú también la competencia requiere que el ganador durante los 10 semanas que está en Singularity University escribe un artículo sobre todo lo que se está aprendiendo allá y que después de estar allá regrese al Perú y visite por lo menos a 10 colegios y 10 universidades a compartir todos los conocimientos adquiridos y entre los innovadores hemos tenido un empate como ganadores Mónica Barca, una ingeniera mecatrónica de la Universidad Católica espectacular para su tesis ella construyó un dron de cero con sensores con la capacidad de identificar contaminación atmosférica y radiación y volarse a sí mismo hacia la fuente de la contaminación espectacular su proyecto a raíz de la competencia ha recibido mucha notoriedad salido en CNN internacional y en casi todos los medios locales y regionales he visto el perfil de ella a través de la competencia ahora hasta en Italia en diferentes países y el otro ganador que se llama Adolfo Valdivieso ingeniero físico de la Uni para su tesis él desarrolló una tablet con una tecnología de electrosensibilidad que permite que una persona pueda tocar el vidro de la tablet y sentir diferentes materiales como por ejemplo madera o tela, papel espectacular y él ahora es un emprendedor de startups que ha recibido inversión de U-Tech Ventures aquí en Perú y está trabajando la aplicación de tecnología en educación tangible como él lo llama a través de la webcam de un celular o de una computadora de una tablet permite que niños puedan manipular tapitas recicladas de botellas de plástico y a través de esas tapitas ellos pueden ver en la pantalla como si fuesen videojuegos o problemas matemáticos y les enseña matemáticas complejas a través de este mecanismo entonces es otra persona que está haciendo cosas espectaculares y bueno y solo porque hubo un empate pero hemos tenido una cantidad de postulantes cada uno mejor que el otro y en el Perú se está trabajando mucho temas de tecnología y gente joven bueno gente de todas las edades está trabajando esto y tenemos la suerte que este año tenemos a dos representándonos allá y en Singularity el objetivo es trabajar un proyecto con la visión de impactar miles de millones de personas entonces ahora ya estas personas que estaban con una gran capacidad ahora tienen una plataforma más grande todavía con redes de contacto en Silicon Valley con las mejores empresas con los mejores inversionistas con compañeros están trabajando entre 80 seleccionados de todo el mundo sus redes de contacto ahora son miles de veces más potentes y todo eso lo van a traer al Perú ¿Qué es el sector privado? Del sector privado sí pero indirectamente hemos tenido a IBM que a través de IBM Brasil que vino y nos dieron una ponencia hemos tenido también a Telefónica Huayra que también es muy comprometido en temas de emprendimientos y startups y otros sponsors que han estado apoyando en el tema de difusión sobre esta competencia y las actividades que se están haciendo ¿no? esperamos poder institucionalizar esta competencia y poderla generar todos los años el Concitec y Fondesita han comprometido tener un espacio garantizado para un peruano en el programa de Singularity University del 2016 al 2021 pero la idea es que la competencia sea este pool de talento de innovadores tecnológicos peruanos y así como Singularity hay muchos lugares en el mundo donde se trabajan temas de emprendimiento y tecnología en Israel en Corea en Rusia en el mismo América Latina en India en Japón entonces la idea es generar a través de la competencia esta red de talento identificar este talento comprometerlos con el ecosistema y con el mercado en general en Perú y ayudarlos a buscar oportunidades de cómo pueden ir a hacer a conectarse por periodos cortos de tres meses cuatro meses en estos centros de innovación y que puedan regresar al Perú a contribuir directamente en todo lo que se está haciendo aquí en el país y el Perú ofrece algo que no ofrece casi ninguno de los otros países que son los recursos finalmente tenemos unos recursos en biodiversidad tenemos agua energía diferentes regiones geográficas que permiten que a través de la tecnología se puedan multiplicar muchísimo más cosas que en otros países no se pueden hacer porque no tienen los recursos y ahí es donde creo que viene ese gran potencial que tiene el Perú para contribuir al mundo